Puede suceder que al importar documentos de Word dentro de InDesign se pierda el formato de texto para los superíndices, como en el caso de metro cuadrado, metro cúbico, etc. Afortunadamente existen las búsquedas avanzadas con las que podemos aplicar los superíndices automáticamente en pocos segundos. Al final del video muestro otra técnica para lograr el mismo resultado con estilos de párrafo. Necesitamos aplicar el superíndice al número 2 en metro cuadrado. Vamos al menú Edición y activamos Buscar Cambiar. Damos clic en Búsquedas GREP y al lado derecho del campo Buscar damos clic en el signo arroba. Seleccionamos Coincidir Operador LookBehind Positivo. Básicamente lo que hace este operador es ubicar el cursor delante del carácter que aparezca enseguida del signo igual. Digitemos la letra M y hagamos una prueba. Efectivamente vemos que el cursor se sitúa delante de cada letra M en el texto. Ahora escribimos el carácter que necesitamos seleccionar. En este caso el número 2. Damos clic en Buscar Siguiente y vemos que funciona perfectamente. El patrón de búsqueda selecciona el número 2 siempre y cuando esté precedido por una letra M. Si queremos hacer más precisa la búsqueda y buscar por ejemplo metro cúbico, vamos al signo arroba y seleccionamos Coincidir Conjunto de caracteres. Luego dentro de este conjunto damos clic en el signo arroba y activamos Coincidir O y el número 3. En este caso el comando de búsqueda se refiere a un número 2 o un número 3 que estén precedidos por la letra M. Probemos nuevamente la expresión para verificar que funcione. Dejemos el campo Cambiar vacío y demos clic en la sección Cambiar formato. Aunque podemos seleccionar el formato de texto desde el listado de la izquierda, la recomendación es utilizar un estilo de carácter. Creemos entonces un nuevo estilo de carácter. Nombramos el estilo y en las características del estilo marcamos en formato de carácter básico, posición, superíndice. Una técnica que recomiendo para visualizar fácilmente los estilos de carácter en un documento es aplicar un color temporal a los estilos de carácter. De esta manera resulta mucho más fácil distinguir los textos con un estilo de carácter específico. Una vez definido el estilo de carácter, damos clic en OK y procedemos a hacer la búsqueda. Observamos que la búsqueda funciona bien, así que damos clic en Cambiar todo. Ahora viene lo mejor. Vamos a guardar este patrón de búsqueda para poder utilizarlo en otros documentos. Damos clic en el botón Guardar consulta y nombramos nuestra consulta. Acabamos de ver que hicimos una búsqueda donde no reemplazamos ningún texto, simplemente buscamos un patrón de texto dentro del documento y le aplicamos un formato. En estos casos realmente no necesitaríamos utilizar búsqueda de reemplazo ya que podemos incluir esta expresión de búsqueda dentro de un estilo de párrafo. Tenemos de nuevo nuestro documento original. Seleccionamos un párrafo y creamos un nuevo estilo de párrafo. En las opciones del estilo, activamos estilo grep y damos clic en Nuevo estilo grep. El ejemplo por defecto aplica un estilo de carácter a cualquier dígito que se repita una o más veces. En nuestro caso, seleccionamos el estilo de carácter superíndice que habíamos creado anteriormente y digitamos el patrón de búsqueda. Operador lookbehind positivo, M y el número 2 o el número 3. Damos clic en OK para guardar el estilo de párrafo y listo. Apliquemos ahora el estilo a este párrafo. La ventaja de los estilos grep es que, debido a que hacen parte del estilo de párrafo, si digitamos un texto que cumpla con el patrón de búsqueda, el estilo de carácter se aplica inmediatamente. Automatizar InDesign no es nada difícil. Basta con conocer los principios de las búsquedas avanzadas. En este curso encuentras toda la información sobre la automatización InDesign con búsquedas avanzadas y scripts. Si te resultó útil este video, regálame un me gusta y por favor comparte. De antemano, gracias por suscribirte a mi canal. Hasta pronto.